Lo vi concentrado, lo vi tan concentrado que me iba a quedar mirándolo. Enorme placer, querido José. Buen viernes. No nos dan respiro, ¿eh? No dan respiro. Definitivamente. ¿Vos sabés que entró hoy en el Senado, para salir un poquito de todos los temas que has abordado y muy bien, con muchos detalles, los vamos a seguir abordando acá con Francisco Jueguen, respecto a las definiciones de Luis Caputo, a lo que ha dicho el Ministro de Economía esta noche, pero al mismo tiempo, qué está pasando en la economía de cara a lo que va a conocerse el viernes próximo respecto al dato de inflación, que en realidad es una foto vieja, pero importante respecto al mes de marzo. En un ratito, con Lourdes nos vamos a meter lleno en el tema seguros también. La imputación a Alejandro Granados, el ex titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, que finalmente va a dar también mucho que hablar en el ámbito de la política y demás. Pero te quería mostrar la iniciativa de Flavio Fama, senador nacional por la provincia de Catamarca, hombre de la Unión Cívica Radical, que ha presentado, acompañado por el Bloque de Senadores del Radicalismo, en la Cámara Alta de la Nación, el proyecto respecto a declarar la educación como servicio esencial. Algo que estaba en el DNU del presidente Milley, que algunos decían que podía ser incluido en el proyecto Bases, pero que no está en el proyecto Bases, y que la oposición le tira un centro al oficialismo para trabajar en conjunto de cara al futuro, para intentar romper la inercia de los paros recurrentes cada vez que un gobierno en particular no peronista toma el poder en la Argentina. Como está ocurriendo en el transcurso de estas últimas semanas. Me parece un gran proyecto, no sé qué opinás vos, pero... Sí, porque además tiene consideraciones adicionales a esta idea de que el 75% de los docentes, si hay un paro, se queden dictando clases y, por lo tanto, se garantiza el derecho a la escolarización en la Argentina. Añade lineamientos para la evaluación de la carrera docente, fomenta el uso de bibliotecas escolares digitales o físicas, se implementa la educación a distancia o híbrida como alternativa a la presencial, todo esto dentro de lo que se denominaría la emergencia y la esencialidad, mejor dicho, la esencialidad en materia educativa, ¿no es cierto? Pero además se modificaría la Ley de Educación Superior 24.251, por la cual se mantendría que los estudios de grado para las instituciones estatales sean gratuitas, pero permitiendo que se establezcan aranceles para no residentes extranjeros. Que es casi espejo, ¿no, Paulino, a lo que planteó Millet en su momento? Exactamente. Te lo quiero marcar, ¿por qué? Porque empieza a marcarse un clima de época de cierta sintonía fina que empieza a encontrar también en actores del radicalismo, ya no del PRO, el oficialismo nacional, personas con las cuales puede empezar a entenderse para establecer los acuerdos y hacer que las cosas sucedan, es decir, que haya leyes que modifiquen aspectos que hacen a la vida de los argentinos. Bueno, hay que ver ahí qué prima, ¿no? Si este modo de época que tenemos ahora, donde las generalizaciones están demasiado a la orden del día, ¿no? Porque lo decíamos la semana pasada con vos, en el empleo público hay gente que trabaja ahí mucho y hay ñoquis. Los ñoquis también afuera, pero no el empleo público hay que demonizarlo per se. Lo mismo, te digo, cuando hablamos de las cuestiones de los radicales, que hoy es los radicales, tenés radicales muy modernos, muy honestos, con proyectos de país, con consenso, y si vos demonizás todo, al momento de tener, esto es casi un espejo, pero si vos decís que el interlocutor del otro lado no sirve, va a ser muy factible que ese espejo se rompa, ¿no? Digo, hay que ver si ese modo de época también cambia, ¿no? Paulino, no sé qué pensás. Sí, sí, total y absolutamente de acuerdo. Con un aditamento respecto a esto del Senado, ayer hubo la elección de autoridades de cuatro comisiones, vos sabés que en el Senado hay problemas para conformar las comisiones porque Unión por la Patria le vacía de contenido, porque entienden que deben tener mayor relevancia y deben conducir comisiones que entienden Villaruel y los sectores de la oposición no le han concedido. Entonces, en ese problema, en ese trabajoso esquema para armar las comisiones, ayer en cuatro comisiones que fueron resueltas, la presiden cuatro radicales. Cuatro radicales. Yo creo que hay una sintonía con Villaruel de parte del radicalismo no menor, de una Villaruel que está buscando tejer los acuerdos necesarios para validar las leyes. En un contexto donde imagina que Unión por la Patria, el peronismo en el Senado, va a estar, cuchillo entre los dientes, buscando obturar la gestión de leyes que va a querer trabajosamente generar el propio Javier Milley. Así que no sobra nada ahí para el oficialismo nacional. Va a requerir de todos, salvo de Unión por la Patria, va a requerir de la inmensa mayoría. Aún va a requerir de Unión por la Patria incluso para nombrar jueces en la Corte o para resolver la situación de quién va a ser el Procurador de la Nación si es que finalmente logra cambiar a Casal. Así que hay que ver qué termina ocurriendo, pero estoy viendo algunas cosas adicionales y dosis de pragmatismo adicionales que tal vez le permitan al oficialismo hacer goles en términos de lo que Massa dijo ayer, cuando le preguntaron, bueno, en 100 días el gobierno no hizo goles. Claro, no sacó leyes, salvo alguna muy menor, pero digamos, eso no quiere decir que no haya hecho goles. Si vos lo escuchabas a Caputo hoy, como ahora has hecho, entendías que hay casi algarabía en el gobierno respecto al dato de inflación, respecto a la dinámica económica, a lo que pasa con los dólares financieros, es el dólar quieto y naturalmente lo que entiende que está haciendo que es solucionar los pasivos del central. Hay algarabía macro y hay desafíos micro muy fuertes. Gran título ese, te lo voy a tomar. ¿Por qué no? Porque digo, es verdad que el contexto hoy de parte del Ministerio de Economía está con todos los números macroeconómicos que nobleza obliga son un activo, son algo positivo, pero por otro lado hay que ver cuándo esa algarabía macro derrama, y no derrama como modelo kirchnerista, sino que derrama en la micro como concepto del metro cuadrado de cara a la elección que viene, porque la gente siempre tiene su metro cuadrado y esto no es solo en Argentina, sino a nivel internacional. Te traje, vos me trajiste esta información exclusiva y yo antes de despedirme, te traje también una despedida del programa en Mesa Chica con imágenes, viste que a la gente le gusta saber a dónde trabajan, ¿no? Los funcionarios, cómo van. Esta es Valcarce 50, pero no fuimos a Valcarce 50, fuimos a la Quinta de Olivos, que es donde trabaja tres veces por semana el presidente de la Nación, y si te querés meter en el despacho, mucha gente te dice, ¿cómo trabaja? ¿Es un despacho minimalista? ¿Es un despacho...? Bueno, ahí es donde está trabajando hoy. Esta es la imagen del despacho de Javier Milay. El despacho presidencial. De Javier Milay en Olivos, muy ordenado, con un león que se llega a ver ahí muy pequeño, con algunas cuestiones que tienen que ver con la Torá, y con una idea bien minimalista. Esta es la residencia donde vive el presidente y donde trabaja en una oficina que no es la de las oficinas que supieron ocupar Alberto Fernández o Mauricio Macri. Y después, esto que ves acá, que también se lo trajimos, Paulino, a la gente. Extraordinario. Esto está en donde desayuna el presidente, así lo dicen altas fuentes que están allí. Para no olvidarse la motosierra, veamos. No olvidarse nunca, desde las 8 de la mañana, 6 y media que se levanta, hasta la noche, la misión que dijo en campaña que iba a tener, y allí cuando desayuna, ve todos los santos días esa imagen con la motosierra. Muy original, extraordinaria imagen que nos permita adentrarnos en el corazón del poder, de la intimidad del poder, de ese Milay que finalmente dice que la primera hora la dedica a sus hijos de cuatro patas, es decir, los perros, que toma el carrito ahí en la Quinta de Olivos, qué sé yo. Milay que, por otra parte, fue definido por Luis Caputo como el mejor presidente del mundo. Bueno, Luis Caputo dijo Milay es el mejor presidente del mundo y cuando le preguntan por Karina Milay, dice una reina. Bueno, es increíble la afinidad que hay en esa mesa chica presidencial entre, siempre vale la pena recordar cuál es la verdadera mesa chica. Una es el jefe, como la llama el presidente de la nación, Karina Milay, la secretaria general de la presidencia. Dos son los conversos o los que les dieron la bienvenida del mundo pro al mundo libertario, Patricia Bullrich, con quien tiene comunicaciones diarias, y Luis Toto Caputo, que está casi en una simbiosis con el presidente, porque habla en el mismo idioma y siempre sostiene el ministro de Economía que tener un economista de presidente es algo que ni en sus sueños lo pensaba. Y la tercera pata que cumple años este fin de semana y que es muy amiga del presidente de la nación, Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, quien también tiene muchas reuniones en Olivos donde trabaja el presidente. Sí, falta Santiago Caputo ahí en esa mesa chiquitita. Pose. Y falta Nicolás Pose, el hombre que le vamos a conocer la voz cuando en 15 días, la semana próxima, no, la otra, vaya a dar su informe de gestión, aunque con tres meses de demora, que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional al propio Congreso Nacional. como confirmó el propio Manuel Adorni, el vocero, en el día de ayer. Sí, esa es la mesa chica, esa es la toma de decisiones más cerradas. Después viene una mesa un poco más ampliada. Hay que ver si en la mesa chica está Patricia Bullrich o no. Hay que ver qué rol tiene Mariano Cunio Libarona, si es un outsider o empezó a entrar un poquito en la mesa chica o es alguien que Milley mira con recelo. Todavía no está claro de una Karina Milley que por primera vez se expone a la arena política al lanzar el primer local partidario de la Libertad de Avanza en la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo con Martín Menem, Martín Menem, que no parece poca cosa, todo lo contrario, y distintos referentes de la Libertad de Avanza a nivel nacional. Valdría la pena ver cuántos dirigentes de la Libertad de Avanza de la Ciudad de Buenos Aires que son los que le dieron la posibilidad y la plataforma electoral a Milley en 2021 van a estar presentes el próximo domingo o si ese lanzamiento implica desandar lo hecho hasta acá por los que hasta acá trabajaron con Milley en la ciudad. Sí, y ahí se empieza a delinear lo que viene, ¿no? Karina Milley, por un lado, Victoria Villarruel, por otro, elecciones que en la Argentina lamentablemente o por suerte, depende de cómo lo mires, algunos dicen que tenerlas tan cerca no permite todavía mostrar avances de gestión genuinos, pero que están a la vuelta de la esquina y en este caso hay un pragmatismo de cara al próximo Congreso que empieza a mostrar a los libertarios metiéndose, como bien decís, en la arena política, Paulino. Sí, un último dato, mañana Villarruel va a estar en Catamarca, va a participar del inicio de las fiestas marianas, pues es que ahí va a acompañar la bajada de la imagen de la Virgen que va a dar inicio a estas festividades que van a culminar el domingo 14 de abril con la procesión. Va a ser otra imagen de esa victoria a Villarruel que va a los fines de semana, cada fin de semana a una provincia distinta, el último fin de semana de descanso a Córdoba. Sí, con mucha afinidad también con lo que ella viene sosteniendo cuando uno ve su política antiaborto y demás y su cercanía a la iglesia más tradicional, no hablamos del Papa, sino concretamente a la iglesia en esta que es una tradición de esas muy bellas tradiciones que tiene nuestro país. Definitivamente una de las fiestas populares más lindas. Señor, buen descanso, a disfrutar en familia, buena cena, que entiendo no ha comido, así que a disfrutar. Exactamente, Paulino. Buen programa para ustedes. Un abrazo grande. Muy bien el día. Un abrazo, queridos José.